Nosotros los colombianos nos caracterizamos porque a veces dejamos todo para última hora. Pues yo les cuento algo y es una noticia un poco triste para el fútbol colombiano. Y es que mientras en Colombia vamos por la fase 4, ya en Ecuador, Brasil, ya están haciendo partidos de liga. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué digo este punto? A que el próximo 15 de septiembre empieza la Copa Libertadores nuevamente. ¿15 de septiembre? Sí, mientras aquí todavía no sabemos si la liga va a empezar antes de la primera semana de septiembre. Y creo que apenas después del 20, 21, 22, por ahí más o menos que va a poder abrirse los entrenamientos grupales ya en Brasil y en Ecuador ya están jugando. O sea, vamos a llegar o van a llegar los equipos totalmente por debajo de los que tienen los equipos que ya tienen partidos entrecitos o eso. ¿Y eso qué pasa? Por eso es que muchas veces decimos que el fútbol colombiano es mediocre. ¿Por qué? Porque la mentalidad de las personas dirigentes ha sido y no nos ponía en esta parte. Cambio Brasil y Ecuador tienen ya su liga que está rodando. Así que eso es lo que pone, está como triste la gente porque no queremos tener un papelón Copa Libertadores ni un Copa Subamericana. Mira, Guti... Pero por lo que parece, sí parece que se podría dar un papelón monumental. Guti, para ti lo que es una preocupación, para mí, como yo lo veo, es una ventaja. Es una ventaja. Yo creo que al no jugar juegos antes de la Copa de Libertadores le favorece a los equipos colombianos. Pero es que no solo en los juegos, sino que no se está practicando... Pero ya van a tener casi un mes para practicar como equipo. A ver, ¿a dónde estamos? A 21. Sí, 21. Y que empiecen el 25. Ajá, eso es como una pretemporada normal. Va a tener seis días del mes de agosto y 15 días. En esos 15 días tiene que viajar a Ecuador Junior, por ejemplo. Claro, pero Guti, este año antes que empezó la Liga, ¿cuánto tiempo tenían para preparar? Tenían como dos semanas, por la Copa América. Así es. Entonces, eso también es un buen punto. Yo te voy a decir algo. Yo creo que favorece el Junior, porque yo creo que esos manes van a llegar frescos. Mira lo que pasó con Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que la Liga fue cancelada. Fue cancelada y se terminó. Y no ha empezado la Liga nueva. Tuvieron casi cinco meses de descanso. Y llegaron con todo. Pero no comenzaron en la nueva temporada ahora. O acaban de comenzar. Yo vi el primer partido hoy. Comenzó hoy. Yo estaba viendo el partido de esta mañana entre Marsella y... Pero no me importa. Cuando empezaron los cuartos finales no habían jugado un partido profesional. Sí, de verdad. En cinco meses. Sí, claro. Y sacaron una estadística muy interesante. Muy interesante. Fue un ex mediocampista italiano. Se me olvida el nombre ahora. Pero él sacó una estadística que muestra los que salen de los cuartos finales de la Champions en los últimos cinco o diez años. Y son los equipos casi siempre que tienen más descanso que su contrario. Pero por favor. Entonces yo creo que el descanso para el Junior le va a favorecer. Además... Podría ser una bendición. Podría ser una bendición. También podría ser su declive. Declive, sí. Por la falta de práctica. Falta de práctica. Pero la otra bendición de la negligencia a nuestra directiva es que yo creo que ahora, como hemos hablado antes, le va a forzar a la Liga a usar un calendario de Europa, como lo hace Brasil, como lo hace Argentina. Y eso me parece... A mí me parece mejor.